Si lo ves, si te ves para lanzar el fútbol, si lo ves, fútbol, en el canal, fútbol, en el torneo de Pachito, hoy domingo, ahí te dicen, ¿Usted quiere el equipo Aido? ¿Cuál dirá? ¿Cómo ves? ¿Almarco? Gol. Estuvo bonito, ¿estuvo bonito? Sí, no lo vas a hacer. La charita lo pico.